Amigos de Barça, bienvenidos a este pedazo de vídeo en el que te contamos la alineación de Xavi Hernández para jugar contra el Girona mañana sábado, partidazo, derbi catalán, entre estos dos equipazos, está todo vendido, el estadio a rebosar, y ojo, porque se pone la cosa calentita, la pelea por la segunda plaza va a ser tremenda, la plaza de la Supercopa en juego, y por supuesto, el honor también de ganar ese derbi catalán, el Barça va por todas, y Xavi va con todo disponible a jugar este gran partido en Montilivi, dale al botón de like, suscríbete al canal, y quédate, déjame en comentarios, cómo crees que va a querer el partido, te leo la porra y tu once en comentarios, vamos a repasar los datos. Pues amigos de Barça, hoy aquí tienen la clasificación de la Liga, el Real Madrid líder con 84 puntos, el Barça segundo con 73, y ojo, el Girona llega tercero con 71, es decir, estamos dos puntos por encima del conjunto Gironi, y por lo tanto, la pelea va a ser tremenda para sellar esa segunda plaza, jornada 34 de Liga, quedaría un partido por delante todavía por disputar, un total de cinco, y el Barça quiere ganar, quiere ganar y llevarse el gato al agua, va a ser un partido espectacular. Mirad, así llega el Girona, el equipo de Michel, que por cierto, no va a poder contar con Pablo Torre, porque por la cláusula del miedo, esa cláusula que tenemos en el contrato de la cesión, no va a estar disponible para jugar contra el Barça, el que sí va a estar va a ser Erick García. Viene el Girona de ganar 0-2 a la Unión Deportiva Las Palmas, de golear 4-1 al Cádiz, de perder 3-1 con el Atlético de Madrid, de ganar 3-2 al Betis, y de perder 1-0 contra el Getafe. El Girona, el equipo de Michel, en principio, va a poder contar con toda su coordinación titular, en principio, Gachaní, Gari García, David López y Blin, con Jan Kouto, Oshin Ankov que regresa, Miguel Gutiérrez, Alex García, Jangel Herrera, Iván Martín, Sabiño y Dobit. Ojo porque la pelea por el Pichichi va a ser decisiva, con el gigante ucraniano entre Lewandowski, y este jugador que está siendo una de las revelaciones de la temporada. El Girona llega con todo disponible, menos las bajas de Borja, Ricard Artero y Joel Roca, y de última hora veremos si entran o no Stuvani y Juan Perramírez. Yo creo que Stuvani sí que entra. Pero ahora, vámonos a lo que nos interesa, al 11 del Barça, al 11 del equipo de Xavi Hernández, que va a ser espectacular. El Barça con todo, el 11 de gala, atención, porque puede haber algunos cambios. Este es el posible equipo, lo vemos. Pues mirad, de la portería va a estar Mane de Ter Stegen, un portero que yo creo que es indiscutible. El otro día es cierto que comete un error bastante grave, en el gol que marcó Hugo Duro, el jugador del Valencia, porque se equivocó en la salida, y se le fue el control, y al final se la regaló. Pero yo creo que no hay que tener problema, y no hay que tener ningún tipo de duda con esto. Ter Stegen es buenísimo, y un error lo tiene cualquiera. Él suele arriesgar mucho, pero estoy seguro de que en este partido va a ser muy importante, y que se va a resarcir de ese error tan duro que cometió en el encuentro contra la Valencia. Así que desde aquí nuestro ánimo y nuestro apoyo para Mane de Ter Stegen. En la banda derecha vamos a poner por aquí a Koundé, un hombre que está teniendo unos números espectaculares, y que el otro día tuvo el récord de pases, y de acierto de pases, de porcentaje de pases, fue espectacular. Koundé se está consagrando en la banda derecha, como lateral derecho, una posición en la que él no quería jugar. Pero sencillamente yo creo que es el mejor lateral del equipo, y lo ha demostrado con su calidad, con su sacrificio, y con su gran desempeño en los últimos meses de la competición. Le ha costado mucho, como a todos, pero Koundé creo que se ha consagrado, y es fijo en el lateral derecho. Vámonos al lateral izquierdo. Aquí metemos a Cancelo. Un Cancelo también bastante. A diferencia de Koundé, este jugador no ha mantenido esa regularidad, y es verdad que en los partidos importantes Cancelo no ha brillado, no ha estado bien. De hecho, ha sido señalado. Partido contra el PSG, gol que se traga de Dembélé. Partido contra el Real Madrid en el Clásico, se traga gol de Lucas Vázquez. Y también es verdad que él también nos ha dado puntos y victorias importantísimas, como aquel gol del Celta en la primera vuelta de Montjuic. Pero bueno, aún así, Cancelo es de la confianza de Xavi. Hombre, muy importante. Y realmente, hoy por hoy, no hay nadie mejor que Cancelo para ocupar esta posición, dado que Alejandro Valde está lesionado. En los centrales, pues en la izquierda ponemos a Pau Kubarsí. Al canterano, al joven, que es el mejor central prácticamente de la plantilla. Yo creo que va a volver a jugar Pau Kubarsí. Es verdad que el otro día en contra de Valencia lo cambió Xavi y metió a Ñigo Martínez. Pero yo creo que para este partido le va a dar la confianza. Y Kubarsí va a ser otra vez el que dé salida por este perfil más izquierdo, aunque él es diestro. Pero va a ayudar al Barça a sacar el balón jugado desde atrás y a defender a este gran delantero que se llama Arce Dovich. Cuidado porque le va a acompañar otro gigante, que es Ronald Araujo. Vamos a colocar por aquí Araujo, un Araujo, chicos, que también ha sido muy discutido en las últimas semanas. Recordamos que Ronald lo ha pasado realmente mal. Lo ha pasado muy, muy mal porque, bueno, yo creo que no le ha acompañado la suerte. Ha tenido acciones desafortunadas. Y en ese sentido yo creo que el jugador uruguayo tiene que ser muy importante. Lo ha sido y lo va a seguir siendo. Hay gente que lo quiere vender. Yo de verdad no me lo explico. Araujo es un jugadorazo y nos ha salvado muchísimas veces. Que se ha equivocado con los penaltis, con lo que sea. Sí se ha equivocado y tendrá que mejorar. Es joven. Tiene que madurar, estar concentrado y saber lo que tiene que hacer en cada jugada y en cada momento. Y eso yo imagino y espero que con el paso de los años eso lo vaya corrigiendo y no vuelva a cometerlos pues nunca más. Pero repito, son humanos y se tienen que equivocar. Pero esperemos que no lo vuelvan a hacer en partidos tan importantes. El otro día con el Valencia también metió la pata. Cometió un penalti muy claro. Pero bueno, aún así, Araujo, hombre de confianza de Xavi. Hombre que todos queremos. Es, yo lo digo ya, santo y seña del escudo del Barça, de los valores. Y yo creo que Ronald es un capitán de los grandes en el campo. Y tiene que estar sí o sí en este partido para parar a Artendovic. Centro del campo. Aquí vamos a colocar a Christensen. En el pivote defensivo, Christensen va a ser el jugador elegido por Xavi. Medio centro, posición complicada. De hecho, en el verano queremos fichar a un jugador de primer nivel. Se habla de Kimmich, de Zubimendi, incluso de otros nombres que están encima de la mesa. Pero de momento el que tenemos es Christensen y va a ser titularísimo el danés, que realmente creo que está salvando bien el final de temporada. Le va a acompañar Ilkay Gundogan, uno de los hombres claves en el Barça. Un hombre que está a un nivel descomunal y que se está ganando creo que el cariño y el respeto de todos los aficionados. Gundogan, hombre determinante para ganar a este Girona que es un equipazo tremendo. El otro que va a acompañar también es Fermín López, el jugador español, el onubense. Fermín, jugador que tiene que ser titular, pero yo aquí tengo dudas. Tengo bastantes dudas. Yo creo, o sea, yo pondría a Fermín. Yo creo que este partido es para Fermín. Pero algo en mi cabeza me hace pensar que el elegido realmente para jugar el partido este va a ser Pedri González. Yo te digo, yo creo que debe de jugar Fermín porque por estado de forma, por condición física y por todo, lo veo mejor que Pedri. Pero me da la sensación de que Xavi va a poner a Pedri. No sé por qué, no sé por qué. Pero bueno, duelo Fermín-Pedri. Quiero que la gente en el chat me diga qué opina. ¿A quién pondrías tú? ¿A Fermín o a Pedri? Te leo. Pasamos a la delantera. En la izquierda no hay duda. Aquí va a estar Rafinha. Aquí el brasileño va a volver a ser importante y va a jugar en esa demarcación que tanto le gusta. En la derecha estará Lamin Jamal, un hombre que ahora mismo es también piedra angular del juego del Barça en ataque, que está a un nivel descomunal y que tiene que ser un puñal para atacar al Girona. Y luego en la delantera, pues aquí evidentemente metemos a Robert Lewandowski, que se va a pelear con Artendóvil, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, por el Pichichi. Cuidado, cuidado porque quedan cinco partidos y aquí está todo en juego. Este partidazo entre el Girona puede decidir el Pichichi. Yo creo que va a ser un partido de goles, no sé tú. Así que déjame en comentarios qué marcador da para el encuentro y cuál va a ser tu once. Este sería el que nosotros pensamos en Barça hoy. ¿Cuál es el tuyo? Te esperamos mañana desde dos horas antes con la narración del partido. Ya está programado, ve a verlo y a buscarlo y activa la campanita. Nos vemos mañana en el partidazo. Y ojo, espera, porque esta noche tenemos vídeo especial de previa con un gran periodista del Girona. No te lo pierdas porque nos cuenta la última hora desde la ciudad catalana. Nos vemos esta noche a las nueve y mañana en el partido. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.